Yo estaba aquí con las niñas, con las dos nietecitas y cuando se quiso como caer bastante agua y yo me metí hacia allá con una escoba y cuando ya cerré aquella puerta y me fui por allá cuando fui a echar la basura para allá otra vez así con la escoba y me fui donde las niñas que estaban ahí en la sala acostaditas en una colchoneta cuando yo sentí fue un golpe, una explosión, no supe qué herida, yo no sabía qué era lo que había pasado cuando una vez se me vino todo y se me anundó y las niñas yo las agarré acá y la puerta no la podía abrir porque estaba cerrada contra el poco de mugre que bajaba y cuando yo cogí las niñas entonces ya los vecinos bajaron de arriba y que qué vecina, qué pasó y nosotros llamamos a ver una muchacha estaba parada ahí afuera y le dije yo a mi reina llama que se me anundó esto, qué pasaría que llamara la policía pero ninguno llegó, ya después venimos y llamamos fue los bomberos y llegaron como a las 9 por ahí y vinieron y miraron pero qué susto yo no sabía qué era lo que había pasado ni nada eso es muy feo y yo voy caminando y me parece que algo viene como algo así como pasó ayer y ya después a lo último ya cuando pasó todo y ya las niñas la llevaron en el carro ya yo como que descansé y ya me vine a mirar ya vi qué era lo que había pasado acá pero no sabía qué era lo que había pasado no sabía qué era lo que había pasado aquí ya a mi no sabía qué ha surgió